El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón La buena pronunciación Del instrumento al oído La buena pronunciación La buena pronunciación Del instrumento al oído Yo fui marino Y en una isla De una culiza Me enamoré Yo fui marino Y aquí en una isla De una culiza Me enamoré En una noche De mucha brisa Y en mi palucho Me la robé Una noche De mucha brisa Y en mi palucho Me la robé La casa misionera No canta Igual solía Y cantar en el espacio Sobre el dormido mar Su canto entre cadenas Es canto de agonía Y por qué te empeñas Pues señor Su canto es prolongar Su canto entre cadenas Es canto de agonía Y por qué te empeñas Señor su canto de agonía Su canto de agonía Y por qué te empeñas 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 Lo que puedo sufrir se lo he sufrido y lo que puedo llorar se lo he llorado Lo que puedo sufrir se lo he sufrido y lo que puedo llorar se lo he llorado Y ese cadáver que tuvo en la playa rueda Y ese cadáver de quién será Y ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Y ese cadáver debe ser de algún marino Y que hizo su tumba en el fondo del mar Y el cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón El cantar tiene sentido El cantar tiene sentido Entendimiento y razón El cantar tiene sentido